La senadora Alexandra Moreno aprobará la disposición del Congreso a legalizar el consumo de la hoja de coca por lo que ella llama su valor nutritivo y medicinal. Ella cree que esta es una forma de combatir el mal uso de la planta. Jennifer Samudio. María Cristina, los médicos dicen que la hoja de coca no es adictiva y en cambio sí muy nutritiva. El problema es que los narcotraficantes solo extraen los alcaloides que son menos del 2% de sus componentes. Chiche, un indígena cancuamo, lleva años mambeando o poporeando como es costumbre en su cultura. Cuando compartimos el año, compartimos la palabra, parece que eso se alimenta el espíritu y se alimenta el cuerpo. Mientras Chiche poporea, los campesinos del Bajo Cauca antioqueño que la usan con otros fines se niegan a erradicarla, razón por la cual revive una vieja propuesta. El gobierno nacional a través de alguna entidad específica puede comprar esas cosechas a buen precio, por supuesto. Según la senadora, es posible generar un mercado controlado de la planta con fines medicinales y alimenticios. La hoja de coca tiene más calcio que la leche. Más hierro que las espinacas, más fósforo que el pescado. La hoja también tiene propiedades medicinales certificadas incluso por expertos de Harvard. Para los cólicos, problemas digestivos, el insomnio, la depresión. El consumo de la hoja no genera dependencia. En esta forma de infusión, como la estamos utilizando en Colombia, lo que pasa es que es un energizante natural, nuestro, de la cultura andina. Mientras el debate se reanuda, Chiche seguirá buscando la palabra que a veces parece perder.